Yo no te pido que me des razón, solo pienso que es la solución Si tú me dejas lloraré unos días más moñas que ayer Haré por la calle, te veré de lejos, haré unas canciones, pasarán mis muertos Y ya no volverás a pensar en mí En la glorieta de Bilbao estarás con alguien que recuerde a mí Un baile de temas en la radio oirás, recordando a todos días de abrir Y en estas tardes, en nuestros bares, pescadas con otro, algún nuevo padre Y ya no volverás a pensar en mí Niña preciosa de otra canción, en nuestra vida ya no hay solución No dejarás todo para volver con otro a la misma situación Y en nuestras tardes, y en nuestros bares, buscarás con otro, algún nuevo padre Y ya no volverás a pensar en mí No volverás a pensar en mí No volverás a pensar en mí Yo no te olvido 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 Y ya no volverás a pensar en mí No volverás a pensar en mí No volverás a pensar en mí Yo no te olvido Yo no te pido Que me des razón Solo pienso Que es la solución Si tú me dejas Lloraré Unos días Más moñas que ayer Al ir por la calle Te veré de lejos Haré unas canciones, pasarán mis vueltas y ya no volverás a pensar en mí No volverás a pensar en mí A pensar en mí Y ya no volverás A pensar en mí Y ya no volverás A pensar en mí Y ya no volverás A pensar en mí